¡Feliz Domingo! ¡Qué fantástica la palabra que el Señor nos está regalando para este domingo! Toma nota, como siempre, entonces, de las palabras que nos van a guiar. La primera lectura del capítulo 30 del libro del Deuteronomio, versículos del 10 al 14. Dice, es fuerte, es fantástica, está llena de esperanza. Dice, en aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo, Escucha la voz de tu Señor, tu Dios, que te manda, guarda tus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de la ley y conviértete al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy hoy no son superiores a tus fuerzas. Mira vos, ni están fuera de tu alcance, no están en el cielo, de un modo que pudieras decir, ¿y quién subirá por nosotros al cielo para que los traiga y los escuchemos? Y podamos cumplirlos, ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras decir, ¿y ahora quién cruzará el mar para acercarlo? Para que los traiga, para que los podamos escuchar y cumplir. Por el contrario, todos mis mandamientos están muy cerca de tu alcance, están en tu boca, están en tu corazón, para que los puedas cumplir. ¡Qué fantástica! Una palabra que realmente nos está llenando muchísimo de esperanza. Esperanza porque realmente nosotros necesitamos de estas guías que nos ayuden a acercarnos al cielo. Segunda lectura de la Carta de San Paulo a los Colosenses. Entonces, iniciando esta Carta, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas, en el cielo, en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. Sin excluir los tronos, dominaciones, los principados y las potestades, todo fue creado por Él y por medio de Él. Él existe antes que todas las cosas y todas tienen consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de toda la creación, porque Dios quiso que en Cristo habitara toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo, ¡qué fantástico! En el cielo y en la tierra, y darle la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. ¡Qué fantástica! Carta a los Tesalonicenses. ¡Qué espectacular! Toma nota entonces del Evangelio. Esta vez, Lucas, en el capítulo 10, desde los versículos del 25 al 37. Un palabra espectacular. Lucas, que nos viene acompañando y nos viene transportando, ¿sabes qué? A la santidad, al deseo de ser santos. Entonces, ¿estás listo? Capítulo 10, versículos del 25 al 37 de Lucas. Dice, ¡atención, eh! ¡Atención! En aquel tiempo se presentó ante Jesús, un doctor de la ley, para ponerlo a prueba. Y le preguntó, maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Vean qué pregunta? ¿Vean qué pregunta que le va a decir? Maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? A lo que Jesús le contestó, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que dice en ella? Y el doctor de la ley le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien. Si haces esto, vivirás. Madre, ¡qué palabra! El doctor de la ley para justificarse. Y le preguntó a Jesús, otra pregunta, fuerte. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por un camino de Jerusalén a Jerico, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron, y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote de la antigua alianza, ¿no? El cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje al verlo, se compadeció de él, se acercó, ungió sus heridas con aceite, con vino, se las vendó, luego lo puso con su cabalgadura, lo llevó a un mesón, hacia una hostería, cuidó de él. Al día siguiente, sacó el dinero. Entonces, le dijo al dueño, cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres? Le pregunta Jesús. ¿Te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Tener compasión. Palabra del Señor. El Santo Padre, Papa Francisco, dice, ser capaz de tener compasión, esta es la clave. Esta es nuestra clave. Si no sientes compasión ante una persona desistida, si tu corazón no se mueve, entonces algo está mal. Ten cuidado, tengamos cuidado. No nos dejemos llevar por su insensibilidad egoísta. La capacidad de compasión se ha convertido en la piedra de toque del cristiano. Es más, de la enseñanza de Jesús mismo. Es la compasión del Padre hacia nosotros. Esta es la parte que más me gusta. Jesús es la compasión del Padre hacia nosotros. ¿Cuántos elementos tenemos en estas palabras de hoy? ¿Cuántos elementos? Es una palabra que tiene un elemento que a mí lo quiero compartir con vos. Esta persona, bueno, la primera cosa, el prójimo, ¿no? La pregunta del signo, parecería una cosa común, normal, parecería un, no sé, un, ya está, ya se sabe cómo va a preguntar una cosa de ese tipo. Pero resulta que para el judío, el prójimo es otro judío, no es un uno cualquiera. Es como hoy para un musulmán, el prójimo es otro musulmán. Y esa persona, el que no es musulmán, es un infiel, es decir, es un reo del castigo del álbum. Así lo piensan hoy. No existe, y lo quiero decir con fuerza, no existe un islam moderado. Cuando existe la aplicación del Corán, es decir, lo que el imán, es decir, el responsable de la comunidad lo enseña. Ese es como capítulo aparte. Entonces, Jesús lo que viene a manifestar es que el prójimo es el otro, sin distinción, sin credo, es el otro. Pero lo que pasa es que para nosotros la primera cosa es ayudar a los que nosotros queremos, a los que nos han hecho bien, después vendrán el resto. Pero en realidad, lo que Jesús nos está mostrando aquí, que el verdadero prójimo es ese otro. Y a veces, mirá lo que te voy a decir, a veces, ese prójimo más necesitado, ¿sabes quién es? Los que nos han hecho del mal. Mirá vos, los que nos han hecho del mal. Por eso, esta, esta ancla que está aquí, acá atrás, que tiene la forma de una cruz, y a su vez tiene la forma como de dos anzuelos, es la imagen que los cristianos de los primeros siglos utilizaban. El cristiano, el Cristo, es ese que a vos y a mí nos viene a pescar de las aguas de la muerte. Y estas aguas de la muerte no son otras que las aguas del pecado, ¿me entendés? Entonces, Él nos pesca, nos da una nueva naturaleza, nos da una nueva vida. Por eso, el cristiano, en los primeros siglos, era representado con el ictus, con el pescado, ¿no? Porque nosotros hemos sido arrancados de estas fauces de la muerte. Y el Señor nos está rescatando de todo. Ahora, continuamos con la palabra. Este samaritano es justamente el pueblo que no se llevaba para nada bien con los hebreos. ¿Por qué? Porque justamente eran los paganos. Eran los que no, no merecían la vida en la guerra. Es más, el Mesías para ellos no iba a llegar. Ellos no eran meritorios, merecedores de salvarse. Entonces, estos samaritanos no se iban a salvar, no se iban a contagiar, hablando, compartiendo alguna cosa con ellos. No se podía esperar nada bueno de ellos, ni le iban a hacer nada bueno a ellos. Sin embargo, sin embargo, en este que me importismo de esta persona que viene asaltada, resulta que es un propio samaritano el que le va a ayudar. Y ahora te invito a abrir grande las orejas, el oído. ¿Sabes para qué? Mirad, llama la atención. ¿Qué cosa le hace? Lo unge con el aceite y lo lava con el vino. Claro, indudablemente, te estás dando cuenta que está hablando de Cristo. El Cristo, este, el ungido, es el único que puede curar las heridas. Pero para curar la herida debe ser lavada. Debe sacársele todo lo que es suciedad. ¿Y qué es esto? ¿Sabes qué es? Es la sangre de Cristo. Es el Cristo. Por eso, este vino, este vino que lava, este vino que purifica, que va, entra en la herida, es la que será después sanada por la unción, por el ungido. Por eso, es importantísima que esta palabra, hoy, para todos nosotros, pueda llegar con una potencia impresionante. Por eso, es el uso del vino, el aceite, esta santa unción, este vino que va a alabar. Pero, ¿de qué cosa va a alabar? Ah, entonces ahí entramos y nos va a ayudar la primera lectura. ¿Qué cosa le decía? Los sufrimientos no son, Dios no permite sufrimientos mayores de nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces vos y yo hemos dicho, eh, pero esto es demasiado, ¿cómo puedo yo soportar todo este sufrimiento? ¿Cómo es posible? Esto a mí no me tendría que suceder, esto le tendría que suceder a aquel otro, porque el otro es el malo, porque el otro se merece el malo, yo soy bueno, ¡qué mal he hecho! ¿Por qué tengo que...? ¿Cuántas veces lo has pensado vos y yo? Y sin embargo, el Señor, a vos y a mí, nos está llamando a ser instrumentos de salvación, a cargar el pecado del otro, a cargar el error del otro. ¿Por qué? Porque lo mismo ha hecho Cristo por vos y por mí. Entonces, una cadena de gracia. ¿Me entendés cómo es la palabra? Así como este mar que se agita, se agita, se agita y mueve y transporta vida y le da oxígeno a los pescaditos, a los peces y que da un movimiento que crea corrientes de aire, cambios de temperatura. Así también es este cristiano que debe combater con toda esta tentación. ¿Por qué? Porque cuando vos querés hacer el bien, ¿qué cosa sucede? Todo se agita. ¿Te das cuenta? A veces las cosas parecen que no resultan como vos querés. Pareciera que todo te viene en contra a veces. Pero ¿cómo? Al malvado las cosas le suceden bien y no le pasa nada. Y a uno que busca hacer el bien, a ser honesto, ser fiel, ser honrado, ser venaz, parece que todo viene en contra. Entonces dice la palabra, Dios, Dios, nos permite que nosotros carguemos pesos más pesados de los que nosotros podemos cargar. ¡Qué magnífico! ¡Qué esperanza! ¡Qué... Es impresionante que el Señor a vos y a mí nos está diciendo, ¡Ánimo! Con la mil gracias podés continuar a vivir, a caminar hacia la vida eterna. ¿Eh? No perdás la esperanza, no perdás la felicidad. Que las cosas que suceden en la historia, en el día, en los acontecimientos que uno no se los espera, que eso no te quite la paz, no te quite la felicidad, para que podamos cargar justamente también los errores de los demás. ¡Qué fantástico! ¡Qué palabra! ¡Feliz domingo! ¿Eh? A continuar adelante, con fuerza, con los achaques de la edad, con la enfermedad, con los combates que, a nivel personal, con las propias debilidades. Acordate que nuestra vida está llamada, creada, pero en la vida eterna. Hasta el cielo no paramos. ¡Chao! ¡Feliz domingo!